Es así como bien decía, estamos con el comandante principal Raúl Rodas. Buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a la presencia de usted acá. Bueno, cuéntenos un poquitito cuáles son las acciones que se están realizando respecto a esta usurpación que se está frenando de alguna manera allí en el territorio del INTA, en el sector de Loma del Medio. Bueno, la personal del INTA ha hecho la denuncia pertinente acá en el escuadrón por esta ocupación ilegal de territorios que ellos adjudican, que es como de propiedad del Estado. El papel que le ocupó a Gendarmería en este momento es recibir obviamente las denuncias pertinentes. Se elevó al juzgado federal de San Carlos de Bariloche, quien orientó que le notifique a las personas que están en el terreno la acción ilícita que están cometiendo. Es simplemente esa la actividad que hemos realizado nosotros. Fueron notificados entonces de que están cometiendo un acto ilícito. Exactamente, si se le notifica a cada persona que están en el sector o están en el terreno o que se ha introducido, ya le digo, en terrenos que son propiedad del Estado o por lo menos que tiene la administración el Estado del INTA para administrarlo y para cuidarlo, en denuncia que han hecho acá en Gendarmería, el juzgado nos orientó que le notifiquemos a las personas que la comisión de un hecho ilícito y bueno, después el fiscal actuará en consecuencia o supongo yo que nos dará las directivas que realizar para cada caso. Rodas, ¿se espera la presencia de directivos del INTA de San Carlos de Bariloche aquí en el Bolsón? Sí, exactamente, creo que van a llegar hoy gente del INTA acompañada con la gente del INTA local para, no sé, supongo que debe ser para realizar algún tipo de acompañamiento o algún tipo de tratativa con la gente que está ocupando los terrenos. Versiones que han llegado a nuestros medios indican de que se estaría preparando también una toma masiva en terrenos del INTA en el sector de Rinconada, Nahuelpan. ¿Ustedes tienen algún tipo de información en ese sentido? ¿Pueden obrar de antemano para de alguna manera evitar esta circunstancia? No, bueno, la verdad que no teníamos esa información, vamos a decir, certificada nosotros. En el caso de que esto ocurra, el damnificado es el INTA. Ahora, ellos tendrían que obrar en consecuencia haciendo las denuncias pertinentes o advirtiendo del caso a nosotros y nosotros obviamente tenemos que tomar contacto con el juzgado federal a ver qué orientación nos dan y qué orden nos da el juez o el fiscal en este caso y obraremos en consecuencia. De cualquier manera, en forma preventiva, se pueden realizar patrullajes para evitar que la gente ingrese al predio para que no se cometa el ilícito. ¿Qué pasa con el juzgado? Probablemente hagamos patrullaje no para prohibir que ingresen, pero sí para advertir la situación y obviamente cursar las comunicaciones al juzgado. Correcto. Finalmente, comandante, ¿cuántas son las familias que estarían ya en el predio allí en Loma del Medio? Nosotros notificamos a seis familias, no gente sino personas, sino a seis familias o jefe de hogar de ese grupo de personas. Hemos hecho seis notificaciones hasta el momento. ¿Todos oriundos de aquí de Bolsón? Sí, son todos oriundos acá de la ciudad de Bolsón. ¿Fueron notificados anteriormente en alguna otra ocupación, en alguna otra toma? Porque es la denuncia que hacía Gustavo Basil, el titular del INTA, ante los micrófonos de Patagonia Andina, que son familias que ya habrían tomado en otro lugar y de alguna manera estarían realizando una suerte de industria de venta de lotes ocupados. Bueno, la verdad que no tengo esa información. Es decir, nosotros únicamente notificamos a las personas que están en el lugar conforme nos orientó el juzgado y desconozco si le han hecho algún otro tipo o tienen antecedentes de este tipo de actividad que en este momento están realizando. Muy bien, comandante, muchas gracias. Muy explícito como siempre. No, por favor, señor.